Esto va dedicado a toda esa gente que está sometida a ese flagelo. Se llama Intoxicado y dice así. Te ha besado como escudo humano en su estúpida guerra. Para que diablo se pregunte si puede ser mejor. Si estás unido en esa mierda que ayer te consumió. Y sientes que es tu penas el veneno corre con fuerza. Alucinado y con la mente enferma. Intoxicado vuelves la respuesta. Cada vez que quieres escapar te fumas tus recuerdos. Piensas que las cosas no pueden mejorar. Y poco a poco vas marchando al infierno. Nadie te puede ayudar y te sigues carcomiendo. Como sacarte al diablo que llevas dentro. Ahora tu cuerpo enardecido necesita dolor. Son tus fracasos los que causan esa gran frustración. Pero levanta la cabeza y encontrarás la fuerza. Busca las cosas buenas que hay alrededor. Un, dos, tres, sexo. Cada vez que quieres escapar te fumas tus recuerdos. Piensas que las cosas no pueden mejorar. Y poco a poco va marchando al infierno. Pero levanta la cabeza y encontrarás la fuerza. Busca las cosas buenas que hay alrededor. Busca las cosas no pueden mejorar. Solo, solo con tu soledad. Estás solo, solo con tu soledad. Estás solo, solo con tu soledad. Estás solo, solo con tu soledad.